de una función igual a f de x con x vale g menos 1 sabemos que tiene por derivada a partir de 1 más x donde a es una constante determina la función si además sabemos que f de 0 igual a 1 y f de 1 igual a menos 1 bueno si tenemos la derivada para pegar la función tenemos que hacer la integral de la derivada que es la integral de a partido de 1 más x donde es el cual el cual es la integral de este al a elevado al sinuco y elevado al sinuco y elevado al sinuco y elevado al sinuco más K entonces F es de 0 es 1 es decir F es de 0 la 1 sería A por el novarismo de PN1 más K el novarismo de PN1 es 0 así que lo que es K es 1 y ahora también lo que K es 1 y un solo punto se da menos 1 cuando A por el novarismo de PN1 de 2 más K eso así me quedo 1 me quedo y me quedo y me quedo y me quedo y me quedo así que la función finalmente es 2 y 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